hola amigos bienvenidos a otro episodio de frank handyman el día de hoy vamos a estar quitando aquí esta sección que está aquí en la mera esquinita tenemos que empezar a remover todo lo que va a ser lo de esta electricidad aquí pueden ver vamos a quitar estos fierros que iban conectando hasta el punto donde se acababa esta esquina vamos igualmente a quitar todas las luces todos los señaleros que estaban aquí igualmente estos son calentadores así que igualmente los tenemos que quitar este muy cuidadosamente porque claro no queremos dañar nada de lo que ya está puesto aquí este igualmente lo que vamos a estar haciendo es que vamos a cortar toda esta madera de aquí como mencioné para ya que quede todo libre y ahorita vamos a empezar a hacer todo este proceso lo que vamos a ocupar para esto va a ser un taladro como pueden ver igualmente un martillo y luego igualmente lo que vamos a ocupar va a ser una cerradura para ir cortando toda la madera tenemos que tener mucho cuidado igualmente la sección si pueden ver a la derecha está cerca de la carretera así que ellos van a tener que tener cuidado igualmente de que nada se vaya a tirar para ese lado porque luego igualmente no queremos dañar ningún carro así que ahorita igualmente van a ir quitando toda esta sección de aquí y van a poder ver el proceso de cómo se mira todo esto de aquí una vez que quitemos todo igualmente lo que vamos a hacer es que vamos a subir todo este techo un poco más para arriba ya que sea para ocho pies pero lo tenemos que hacer en secciones solamente porque el restaurante ocupa este la mitad así que no vamos a poder subir todo el techo el día de hoy por esa razón porque ellos igualmente necesitan este tener su negocio abierto pero van a ver este más o menos la sección que vamos a quitar aquí y cómo vamos a ir igualmente subiendo el techo en el primer paso esta caja de electricidad nada más la vamos a mover para el lado y una vez que se la quite nada más va a conectar todos los cables juntos y ya ahorita igualmente le va a poner las capitas mientras nuestro otro colega va quitando el barrote que va este aquí si pueden ver cerca de la carretera va a ir quitando todo esto aquí y luego va a quitar el plástico que es como más o menos cubrimiento y ya ahorita va a empezar a este bueno vamos a hacer toda esta sección una vez que cortemos todo esto de aquí que cortemos todo esto de aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.